¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios! Caca Caca de la vaca Voy a venir como una perra Menos mal que yo un poco apartido A ver Estamos en club así Me quedé por acá Ah Ah No lo sabía Oh Dios Se ha cogido un coche Cuidado Espera No, no Esto no Esto Luego a la vuelta me lo dejas a mi Que yo siempre lo pongo en redesubrimos Ok 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 Mira, mira Ya, ya Ya está el saldo Tienes un poco de jazgo Pues igual Deja caer con la puerta Deja caer con la puerta También se jode la puerta Es mejor quedarte sin puerta En mi vieja Tienes una recompensa mucho al jugador Pero el tiro ha chonado todavía Hostia, como que es el morro del cochechado, ¿no? Ahí va ¿Cómo lo queda aquí? Bueno Bueno, a mí me gira, me gira esto Hay un poco de miedo ¿Por qué? Sí, me han secuestrado en los ojos Sí, estoy un poco cansado Yo no sé Ah, miraré A ver, ¿qué tengo en el inventario? Tengo... vendaje Ya está La estabilidad Tengo un par que la estabilidad de esa relación de aquí Hostia Creo que es el que te quiero No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no 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 Joder, me han dejado mi cara de lina, chaval. Voy a vendarme un poco. A ver, ¿qué heridas me haces? ¿Cómo me miraba a mis heridas? Vaya, ya estoy viendo. Vale, tengo... Me falta un pedazo de carne, pero te reúno si me he hecho un vacío. Me falta un pedazo de carne. Estás buscando rápido. Oh, pues sí. Estos son buenos. Aquí hay cajas de químicos. Puede ser peor. No, va a ser. Aquí tengo la chula de carpintero. Cajas de semillas. Más cajas de químicos. No me va a quedar alza. No me va a quedar alza. ¿Aquí? Todas estas cajas. Tampoco. Todavía no es. Pero solo estamos. No. No, no. No. No, no. 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 No, no. Aquí se lo ocurre, ¿cómo se enciende las...? Ah, vale, en la F. Oye, aquí hay un buen parachoques, aquí hay un buen parachoques. Tengo un cartón aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Espera, voy a... Cuidado, ¿eh? Te voy a... ¡Hostia, lo que viene ahí! ¡Es lo que viene ahí! Yo lo siento, pero... Aunque haya recibido unas rastas del coche, está bien muy bien. Me ha salido mal. Ahí había muestras de las plagas, ¿me las has subido todas? ¡Hijo de su puta! O sea, los mato yo y tú los quedas tú. Un dis... Un dis... Un dis... Un disparo en la cabeza. A ver, caño, hombre, no. Caño, hombre, no. Caño, que a mí me... Yo... Yo cargo menos en... Uy, profesor. Confesalo. Espera, pero yo aquí... Aquí había visto que podía coger algo. Ya no puedo. No puedo. No puedo. ¿Ves? ¿Ves? Vaya líder de Kidd. ¿Esto cae gente? ¿Esto cae gente? No puedo. 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 Esto parece que va a ser gasolina. Good to see you. Let's make a deal. Yeah. Ah, no. Mostra un montón de resto de armas. Perfecto. Avias. I have some news to share with you. A caja de semillas. Es para que estoy saqueando un poco. Es para que estoy saqueando un poco he? De vez estoy quitando a la alma. I'm coming with you. I know this will be ugly. Joder, que de paquete. Tienes aquí una caja, por cierto. Esta es tuya. Y aquí hay otra tuya. Aquí en el fondo y ahí, aquí en el fondo. Y aquí hay otra mía. Bomba en una lata de refresco. Hey, Maber. So, what do we got today? Yeah. Hey. Hey. a ver... me quedan 26 balas, eso es todo... vendia balas, este señor? si que vendia... vendia balas de 5.5 o 5.6 mililitros hombre oh hey later ehh... voy a vender de resto, de la pierna y es una pistola y los vendajes si pues... vamos a ver aunque ya te digo yo que me quedan pocas balas vamos a tener que hacerlo de forma... uso balas... el... 9 nada voy a tener que empezar a utilizar mas... voy a dejar mas a melee ya... ya, vamos a ir voy a tener... voy a tener... no, voy a tener... voy a tener... ya... 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 ch... este... ¿Y ahora? Osea, porque estoy aquí. Voy a... Voy a aplicar. Tengo un montón de zombis subidos a la chepa. Eso pretendía. Hostia, eso... Uy. Quiero bajarte del coche, hombre. Pesado. Madre mía, como se ha quedado el pobre coche. Se ha quedado para arriba. ¿Se ha quedado el coche? Vamos. Bajarito. No. 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 No para dejar estos tipos de bombas. ah, ya las limpié a todos. Digo, digo que ya las limpié a todos de zombis. ¿Esto es todo? ¡Hombre! ¡Venga, va a las 9 milimetros! No, no, no puedo, no puedo hacer nada. Ok. Sí, siempre. ¿Qué es? Esto es... Un de arrepentidos. Y voy a respetarlos. Un de arrepentidos, voy a respetarlos. No me acaben, ya. Así que... Déjalo, déjalo. Yo... me molaría cambiar el personaje. Porque esté. Ah, ya puedo cogerlo de 10 años. Hostia. Hostia. Y a... esta. Ah, no. Regresar al puesto avanzado. ¿Qué es esta mierda? No, ya puedo. No, no, ya puedo. Químico, dos. Ah, no, no. No, no, no. Eh... ¿Qué? No, no. Oh, ya. No, no. ¿Qué? Hay que hacer que... Ya no se puede grabar. Ahora puedo hacer una misión más, pero voy a tener que disparar. Porque mi machete está en la subida. Oh, mi machete está en la subida. Ahora que lo pienso. Había ahí una cosa... Una mano para pillar. And I'm out. Ay, mierda, ¿dónde está? Sí, quiero algo para llevarme a Menex. Pensaba que había aquí algo. Ok. Sí, sí, es que... Ya es. Al menos eso no traía una audiencia. Sí, es que la verdad tampoco está muy bien. Bueh. Boring. ¿Qué? Sí. Ah, todavía no... No, yo he especializado este tiro. Tengo... Aumenta el rango de exploración. Atención de enemigos, liberabilidad de las armas. O sigil. Uff. No, 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 no. Sí. Sí. Pues venga. Ahora, el. Ya tengo... Espera, acá hack. Saco. Un hack. A ver, creo que tengo ya... Déjame mirar... Tengo tres. Tengo que decirte algo. No es mejor resistencia, ¿no? Acá es que empujó el desbloqueado, no sé lo que hace eso. ¿No? Me voy a ir con las cales, ya veo, ya veo. Pues este va a ser, este va a ser de hostias, bueno, entonces vamos a crear esto, vamos a ver cómo está el coche, de gasolina, con medio depósito debería de reinarlo. ¿Qué pasa? Ej, ¿no? Ej, no. Si, no, si, no se arraste en la copia. Ej. Vale. Casi nos acercamos a un zombie así por el ataque así. No me jodas. Mira, hay que hacer zombies ya. Eh, aquí también. Ah, viene uno de esos conejos rojos. Por detrás de nosotros. Y es por ahí. Está fiel. No está fiel. Ahí viene. Ahí viene. No me ha salido el... lo que quería hacer. Ah, pues yo lo quedo encima. Solo lo empujo hacia atrás. No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. Eh, cuidado, cuidado. No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. ¡Uff! Voy bastante pesado también. Estaba así Mira, hay muchas más hombres que la mía, joder ¿Cómo estás? Sí, eso fue, Oscar Pero no podemos dejarlo interrumpirlo en un minuto No seas un extranjero ahora ¡Vamos! Salta por la ventana Salta por la ventana Mira, la ventana Hola, mi amigo Solo que tenemos hoy Sí ¿Qué cojones? ¿Quieres disparar? ¿Por qué? ¿También? ¿La gente esta? ¿Ah, sí? Va a ver, ellos aquí, los que hay que ir a la gente. ¿That won't work? ¿Aquí hay que ir rayado? ¿Aquí hay que ir rayado? Es un zoom inyar bala, ahí es un zoom inyar bala. Es un tipo de posibilización de uno más, un cardio, a ver, un cardio de las Croacias, ataque volador, golpe volador, ¿está bien? Ahora puedo hacer un doctorador. Con... No es muy bien, ¿cómo es eso? ¿Qué estás intentando hacer? Mira esto. Eh, sí, por ahí. Y es de ojos rojos. Vienen muchos, además. Ahí está. Perdón. Te voy a ir por la... Te voy a ir. es que está siendo de cabeza ahí lo estoy diciendo no me jodas me he quedado muy apascado lo has hecho exactamente? lo has hecho exactamente? si, osea, no ha sido extraordinario joder, que tipo mas reina da lo grande es este instante joder, esto mira como viene conversión terrante o misteriosa no crees? te parece razonable quedarte aquí? te parece razonable veo muchos zombis que vienen pero no debería dar mucho de la pelea ¿qué te ves? 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 ¿qué ves? me he quedado me he quedado cosas en mi mal creo que este concho estoy me he quedado no lo sabes ¿cómo sabes que hay que incluirlo? vamos a ver ah, se ha jugado ah, se ha jugado ah, que sigue a las horas ahí al tiempo real vale, vale ahora es el punto de la granja Te ha salido de la carrera. ¿Quién es mi mapa, verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos a ir tu coche? ¿Los dos? ¿O por si contamos en alguno más? También está un poco chido, ya está igual. Está, está estando muy bien. ¿O qué? ¿Lo he encontrado otro día? A ti es bocada, saludo. Un poco. Sí, la verdad, está muy bien. ¿Ves cómo he tenido que cargar yo a saludo? Dios, ¿o qué frena? ¡No! ¡Suscríbete! Ya, ya lo sé, lo sé. Lo he usado varias veces. Para derramar. ¿Cómo crees que hago mis hijos? Eso es tan fantástico. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, cal. Eh, ¿quieres...? Ah, mira, un paqueto, un ligero, un acumulador de marido. ¿Y dices que te va a caer? No sé si estás escuchando. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Saltas ligeras! ¿Qué usabas? ¿Qué usabas? ¡Ballesta! 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 ¿Qué le da caja? Vamos a reflejaros No, 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 no tengo Solo tengo vendas No, no, no me hace falta porque Le voy a hacer falta que esté estampado Porque nada O sea, yo estoy cansado ni nada Joder Tengo un montón de cosas para vender El lugar comercial es el lado Estoy viendo que hay un montón de zombies O sea, hay hitones Lo que pasa es que ahora vienen Todos que están con ellos Joder Pidemos ya 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 ¿Qué ganas? Yo acabo de pasar Creo que ya está Joder Y... Bueno Tampoco es demasiado Tampoco es socao Porque te lo estampas ¿Uy? He perdido las puertas A mí lo que me ha quedado claro es que las armas pesadas no son bien. De nada. Lo que pasa es que ya me he quedado sin hueco en el metal. Parece que estoy seguro por ahora. Hostia. Es que tengo cosas para... Bueno, puedo deshacerme de esto. Que no lo quiero para nada. Hostia, que bueno. No hay lugar para eso. Puedo utilizarla. Esa fue la última. A ver cómo... Si no... No me da... A ver, pasa. No hay lugar para nada. Ya estoy lleno. ¿Ah sí? Ya estoy lleno. No, no, no. Quiero otra cosa. Quiero, por ejemplo, esto por un momento. La cojo. No. No. Aumenta drásticamente la recuperación de resistencia polumbre del crimp. Enif. No, no, no. Sí. Ahí Ah. Me falta. Me falta una caja por mirar. Espera, espera, ahora sí da mejor. Caja, 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 caja... ¿Dónde estás? Uh, carajo, caja. No lo veo. Ah, igual está en ese edificio, ¿dónde estás tú? Ah. Tenemos que viajar un coche, tío. Cogemos el combustible de mi coche, o del collo, y vamos a ver, ese coche ya está. Míralo. Es lo que no... Es lo que no... Es lo que no hubo, la verdad. Creo que tenía cuatro, no lo recuerdo así. No se lo subía. No se lo subía. Creo que chỉ una hora que no se lo subía. No se lo subía. Esa es la hora que no hubiera agregado un 실제로 de la habitación. Mantén. Ya, overwhelmed. Sí. Sí. No se puede molar. Sí. No se puede molar. ¡Hala! Vamos a vender entonces, que estoy aquí arriba. Se corre un poco y ya me quedo asusurado, me asusta. ¡Ah! ¿Estamos bien? Entonces, seguimos llevando los dos. Tengo que dejar un momento algo, por ejemplo, esto. O sea, las salinas. ¡Gracias! A ver cómo ha acabado mi personaje. Llegan las 7 gases, menos 10 y 5 horas. Coche sin puertas, venga. Yo puedo. Ya estamos aquí. Oh, es que espera, hay un gritón. Espera, espera, espera. Aguanta. Se ha acabado el switch. A ver. Es que esto se mueve como dios, eh. Mira, viene un combi. Espera que me van a encargar. O sea, como es lento, el arma. Hay que calcular. Antes de que llegue. La carga, antes de que llegue. Mira que de cortas tienes aquí, puede abrir. Asume este va a sobrevivir, el venido. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las jarras de cañada, tópe, eh. Lo chaco. Might as well. Es un tiro común. Disciplinando en que la rascada tiene que de carga ligeria y verguería de las armas. ¡Uy! Por dejar de cañar. Acabo de ver un montón de zombies, ¿o? El tiro hacia fast. Jodas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fire in the hole! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! Eh, no. Con esta no. Quédate atrás, quédate atrás. Me parece bien. Quédate atrás, ¿no? Rector, ¿no? Ay, 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 ay. No me jodas. No, 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 no. Me ha friado. Me ha friado durísimo. Sí, voy, 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 voy. Acá había una horda, ¿eh? Sí, con ferales y todo. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Oh... Estaba cerca de tu base. Cuidado. ¿Cómo que es el próximo? Ninguno de los que has ayudado antes me ofrecía. ¿Qué? Hostia, este coche también está en sandunillo. Por favor. Es un millón blanco. Un millón blanco. Así cambia de posición. ¡Madre mía! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un millón blanco. A ver si ganan... Y ahora la T. Puedo coger... Joder, pero ¿cuánto tardan en recuperarse los señores? ... 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 Mira, esta, esta era la que me muestra ella. ¿Has cargado el cristal de delante? Vamos al aire. Vamos al aire. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Much! 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 No es exactamente lo que quería, pero lo haría. Esto todo, esto todo lo tienes que pillar. Tú coño no puedo. ¿Es eso? No hay más deadheads aquí. No hay nadie. No hay nadie... ¡Much! Ya! ¡Joder! ¡Much! Este se lo ha quedado rápido. Oh, no hay lugar. El es esta. Esta no es mía. Ah, que estará afuera. Aquí lo voy a abrir. Lo voy a abrir en fuera. No, no. Se me está equivocando en mi caja. No sigo sin encontrarla. Pero esto no me sabía que le van a dar por ahí. Para que... Para que no por eso. De hecho que le van a dar por ahí. No. Uy. Qué puto me dieron. Por aquí ya hemos estado. Sí, sí lo dejé. Lo dejé. Lo dejé. Eso lo dejé yo también. Lo dejé. Lo dejé yo. Yo voy a hacer una pequeña. Jajaja. 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí hemos la tirapada Ya peh, yo voy a como peh a este arma Ya peh a alguien que está ahí Pero si me gusta Si, 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 si Viene como estrella Viene como estrella Aparece No hay nada. También tiene... Muchos más bollos. ¡Qué tal pobre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿sí? para que estoy aquí revisando lo que hubiese algo hay un gordete, hay un Juggernaut, hay aquí al lado mira, te lo he puesto marcado no sé si cabe al Juggernaut pensé que te emocionaría que dirías, vamos a ver pero yo me dejé solo, eh y, a ver, cambio de idea, no vaya a bus, no vaya a bus y, a ver, está ya está Pero... yo soy toda una pescalita, ¿eh? ¿Pero no solo? Que si te pegué ahí el prior disparo, ¿eh? ¿Un asiento? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, estoy jodiendo, no sé. Este camina por mí. Quita, 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 quita. Voy a suponer que no sabe saltar los muros. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la Mepi? Eh, ya voy a quedar aquí en balas. ¿Si le doy por la espalda? ¿Se cansa? Bueno, ya voy a enfocar esos. ¿Está matando? ¿Cochitl? A ver, espera que lo voy a alejar un poco. Sube tú, sube tú, reclugiendo el volante. Ahora como el viento. Casi lo logramos. No fue buena idea, solo me hubiera visto a mí. Creo que la base es un buen punto. Tiene un buen punto de vida. Tiene un buen punto de vida. No me sorprende. Aquí hay gente. Aquí está Didon. Que vende un arma. Hey, tag along with me for a sec. Tiene un punto correcto. Y no tengo armas, así que... Y no tienes para curarte. No hay para curarte. Pues no voy a comprar nada porque igual se va a menos que eso. Ya acabé. No lo llamanlo. Es que soy yo. Si... No lo llaman. No le llaman. Es que soy yo. por él. Espera, 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 espera. Me voy a comprar el arma, aunque si no no voy a hacer nada. ¡Eh! Me he comprado el arma. Ah, vale. Yo voy y miro. Vamos a arreglar el coche. ¡Vamos! ¡Ah, por qué! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, por qué! ¡Ah, Dios! 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 Creo que se me tiene nada. ¡Ah! 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 ¡Socorro! vamos a pelear No, 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 no. Ah, bueno, eso va. ¿Estamos bien? No, 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 no. No, 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 no. Corre, corre, corre. No. No, 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 no. Ya se noche otra vez. No, es una hora. No, 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 no. No me lo he quedado. O sea, te digo la vida que me queda. Me queda noche de vida. No, no me lo he quedado. No, no me lo he quedado en la casa. Yo lo veía, lo veía muy bien. Venga, te solo le faltas que te despeñes. El casi fuerte del Yuga. Hostia... Que si, eh. A ver, es que este personaje está replicado. Yo creo que la barra... Madre mía... Si es que es un hospital. ¡Ah! Mira, tengo... Joder. Voy a ir de la madre. Está, voy a dejar esto. A ver... No sé si hay que dejar el campeón. Voy a, voy a coger... ¿Dónde estoy? Ah, estoy. Voy a ir. Vale, voy a dejar las cosas así. Ah, pues cuando se vaya a la base, no dejan las cosas que va bien. Tengo muy pocas balas. De todas. O sea... Tengo muy pocas balas. Tengo muy pocas balas. Voy a... Voy a cambiar de arma. Solo. Por... Llevar algo más, eh... Demolición, por ver si no. ¡Vámon! 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 Mira que pedazo de bicho, osea Espérate Ah, que, 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 este, este con un silenciador avanzado Tengo tres vendas, todo bien Guardele las balas para el juguero Siempre siendo optimista No, 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 no. A la derecha. No, madre. No, te busco a luz por aquí. No, 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 no. ¿Cuál es el objetivo exactamente? Gracias por ver el video Bueno, no sé Voy a probar un tiro a veces Avanzado Bueno, no ha venido aquí No hay nada más que ver aquí. 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 No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que ver aquí. No hay nada más. No hay nada más que ver aquí. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que ver aquí. No hay nada más que ver aquí. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que ver aquí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la guerra que es la historia de este juego. Ah, la de Ludo. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok. Uy, la que ya es. Ahora, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Por qué? ¿Qué te has tirado de explosivos? ¡Ay, no! ¡ Monday, no! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás haciendo más para dejarlo en casita? ¿Eso es un feral? No es verdad, es un señor con casita. Vale, perfecto. ¿Ya lo veo? Cuidado con el precipicio. No, no. No hay que disparar aquí Curva No, 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 me aparecen No hay que disparar aquí 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 ¡Vale! ¡Es que hay otro! ¡Es que hay otro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No hay que disparar aquí! ¡Vamos a ver! 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 Sí, está bien ¡Cállate! Yo le paré un poco Le doy un poco de la gente ¡Uy! ¡Uy! ¡Le doy la cabeza! ¿Por qué? ¡Qué es la guerra! ¡Ah! ¡Mira, puso! ¡Mira, puso! ¡Mira, puso! ¡Mira, puso! ¡No caen! ¡No caen caen! Esta es mía, la verdad es que... Madre mía, la verdad es que... Hostia, yo me quedé separado también. Y con el marchete me abarillo. No reconozco. No reconozco. Hostia, que grande. ¿Está bueno de 30 años esto? No, no hay queja. Hostia, puta. Que peligro. A ver... Ok. Just... I lo haría. Ok.